¿Quién es Álvaro Zavala y qué quiere para Papán? Primero que nada, soy hijo de Álvaro Zavala Méndez y de Josefa Bauza Castro. Muchos preguntarán quién es esa señora y quién es ese hombre. Para mí, son mis padres, es mi familia. Para mí, son las personas que me han traído hasta donde yo estoy. Soy una persona humilde, sé vestir porque estoy educado. Ellos sufrieron para que yo estuviera dentro de la educación. Tengo dos carreras. Soy licenciado en Derecho y soy pasante de Ingeniería Industrial. Entonces, preparados estamos. Nadie nace sabiendo, nadie, nadie nace sabiendo. Pero sí les voy a comentar algo, un antecedente que traigo. Yo era una persona muy impulsiva y visceral. Ahora, con los golpes que me ha dado la vida, les quiero decir algo. La gente cambia. La gente tiene derecho al beneficio de la duda. Yo lo único que les voy a decir y se los digo de todo corazón. Los candidatos independientes y verdaderamente independientes son aquellos que están sufriendo las mismas necesidades que sufren ustedes. Las mismas carencias que sufren allá arriba en la sierra. Cuando Víctor Vallejo, amigo mío, subió a la sierra, yo lo acompañé. Yo le dije, voy, voy para la sierra. Cuando la licenciada Erika Romero subió, le dije, yo voy contigo también. Y me dieron toda la confianza de subir solo en grupos determinados que me ponían a mí, para que yo fuera y platicara con todas esas gentes. Veo las carencias, las necesidades, se los vuelvo a decir. Son gente que está completamente en el olvido, como nos tiene también nuestra diputada. Mucha gente no la debe conocer. Conocen más al que era, para mí, uno de los más grandes presidentes que hemos tenido aquí en Papantla. Que está completamente en el limbo. Don Ernesto Bauta Cerrayonga fue presidente municipal de aquí de Papantla. Fue el que inició las obras de pavimentación. Y por ende, a mí me corresponde hacer lo que está a mi alcance. Todo aquel que quiera apoyar el proyecto del nieto, del hijo de José Fabausa, del nieto de Don Ernesto Bauta Cerrayonga, los vamos a apoyar. Yo se los digo ahora. Bueno, anteriormente, mucha gente que está aquí me conoce, sabe perfectamente bien a qué venimos. Yo no voy a engañar a nadie porque no voy a prometer nada. Pero sí me puedo comprometer a apoyar, a bajar todos los recursos en cascada. ¿Por qué? Porque si vamos a tener un gobernador independiente, verdaderamente independiente, va a tener el diputado local todo el apoyo que sea necesario. Nosotros vamos a respaldar al gobernador. Ese es mi trabajo y va a ser mi trabajo. No quiero respaldarlo en la curul, defenderlo, pero el de él, apoyar a nuestro municipio, apoyar a todo nuestro distrito. Mucha gente habla, vocifera y traspasa murallas sin conocer a un personal. Para mí el doctor fue y es el primer cristiano que le dijeron, en Papanta hay una persona que ha sido siempre negada para entrar allá atrás, al ayuntamiento. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No sé. Pero sí les voy a decir algo. Todo lo que yo escribo es escrito y tipiado por mí. No tengo a nadie que escriba por mí. Nadie va a sentir lo que siente Álvaro por Papanta como lo siente Álvaro. Yo veo a la gente que baja de la sierra con muchas necesidades. Y he visto aquí en Papanta gente que no necesita ni salir de su casa para vivir. Se llama desigualdad. No hay equidad. Siempre hemos estado incurriendo en muchos delitos para hacer riquezas. Y también, por ende, la pobreza va a seguir en nuestras manos. Vamos a seguir nadando en esas, con popotitos vamos a salir. Esta vez viene fracturado el PRI y todos los partidos están fracturados porque han sido parte de la corrupción. Todos han caído en pan con lo mismo. Pero ya no lo voy a hacer tan largo, le voy a hablar con la verdad. Vamos a trabajar sin dinero. No tenemos recursos para trabajar. Soy el hombre más humilde de todos los candidatos. Pero soy el hombre que tiene la fe, la fuerza, la esperanza de que podemos cambiar. Muchísimas gracias. Este es tu amigo Álvaro Zavala. Para los protagonistas, Ernesto Márquez.